Hermanos Ramírez, un tema original suyo, luchando por el folclor, por mi folclor. Con ustedes, el Pollo de Aragua, Aristides Mía. ¡Ay, joropo del lleno adentro, con sabor a paradero, música venezolana, con sentimiento y esmero! Quiero que oigan mis palabras, soy un cantador, llanero, bailador de mi joropo. En inopuro y coplero, vengo a demostrarles hoy, lo que abarca mi cerebro, en esta arpa sonadora, que me trae muchos recuerdos, de mi llanura infinita, cuando yo estaba pequeño. Todas mis composiciones, son sencillas y sin enredo, para que el público entienda, lo que yo le voy diciendo. Ahora he de referirme, al problema que tenemos, todos los cantantes criollos, que habitamos este suelo, no ven con indiferencia, que la verdad no lo entiendo. Como hoy si uno es extraño, si somos del mismo pueblo, nacidos y criados juntos, del mismo plato comemos, pero la cuestión es seria, a lo mismo me refiero. Nuestro folclor nacional, en abandono lo vemos, nuestra música no se oye, compadre, es donde queremos, pero si se escucha a diario, esos temas extranjeros, que enferma la juventud, causando problemas serios. Nuestro folclor nacional, en abandono lo vemos, nuestra música no se oye, compadre, es donde queremos, nuestra música no se oye, compadre, es donde queremos, nuestra música no se oye, compadre. Continuar luchando, por la música que quiero, pero es que me da dolor, vamos directo al infierno. Hay muchos venezolanos, que los conozco y los pruebo, ahora graban en inglés, siendo una cuerda de veguero, que no saben lo que hacen, a mi lo que hay me da es miedo. No entienden el castellano, otro idioma mucho menos, sin saber la gran maldad, que le están dejando al pueblo, cosecha lo que produce, y así seremos dueños, de esta gran Venezuela, que toditos la queremos, entregando la impanteja, como lo estamos haciendo. Aquel que venga de afuera, sujo un corozo primero, para ganarse el sustento, como nosotros lo hacemos. Señores hay que luchar, se los pido y se los ruego, material. ¡Gracias! ¡Gracias! Diez bellezas venezolanas, diez estados representados en cada una de estas bellas caras. Una de ellas va a ser la chica a todo color. Pero antes, vamos a ver qué nos tiene desde Casalta, Agustina Martín. Adelante, Agustina. Las cuatrillizas están descansando en sus cunitas.